Música 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 y si ma bonheur en amor c'est bien qu'est ce qui m'arrive je me sentais mon sale est ce que je me suis toujours bien comporté pourtant qu'est-ce que je fais pour mériter tout ça c'est quoi il fallait pas na bala liba les aki namo destiné na na ite pourquoi j'aime mon mari pourtant et je peux être une très bonne épouse mais pourquoi pourquoi tout ça aujourd'hui je me sens tellement sale tu as permis que je puisse me suyer comme ça pourquoi non je ne pensais pas que ça pouvait être comme ça je ne pensais pas c'est bon Yo! Si no, ¿qué tal? ¿Puedo? 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 Si, ¿y la verdad? Cuando te llevas, voy a la iglesia. Ya tu le llevas la vida, ¿Puedo? 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 ¿Este? ¿Puedo? ¿Puedo? Muchas gracias en iglesia también Toy SKR Mi amor Hotmail 卒ororororororororgo ¡Ainudio! ¡Ainudio! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¿Quién es el pastor Rosa Haz? ¿Pasteur, en todos mis excusas? A veces, en mi caso, hay cosas, son cosas, que están en la noche para hacer una priera pero ya no hay que hacer una priera. y hay un poco de tiempo. Y el resto de los hombres que nos dicen, no entiendo. Mi papá, mi papá, porque... mi papá, mi papá. Es cierto que desde el año pasado, mi papá está en su latín en relación con el maravillaje. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Pero yo siento que quiero compartir con alguien. No, no, no. Pero si no se puede, no debe ser mi madre, ni mi soñor, ni un de mis mambios de mi familia. Para preservar mi mario. Mi padre. No, no, tu te lo ha dicho. Imagine, el presidente de los años, el presidente de los años, para Asi de Campeu, para que se desene, para que se desene, para asiame. ¿No se desene el presidente de los años? No, no. ¿No? ¿No? ¿No se desene el presidente? ¿Puedo decir que te vas a casar? Oh, 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 chéri, me pregunto. ¿Qué es esto? ¿Tienes conocidas? ¿Tienes conocidas? ¿Tienes conocidas? ¿Tienes conocidas? No, aquí. ¿Tienes conocidas? ¿Tienes conocidas? En la casa de la casa. ¿Tienes conocidas? ¿Tienes conocidas? ¿Tienes conocidas? Yo también me sorprendí. ¿Tienes conocidas? Yo también me divení. En el momento en que yo habito, cuando vemos que me contAudina es pareja, se equitentui la vie de la casa en la casa. Yo también me contigo. Yo también vi una mujer, ella me acostumbró. Yo también te sorprendí que yo también tenía mi casa. Si era la casa, ella era en maravillosa, ¿Qué es el garón? ¿Qué es el garón? ¿Qué es el garón? Sí, es su mujer. ¿Qué es el garón? No, pero está bien habillada. Y la mujer es muy bonita. Si, cuando veo el señor, me parece que no hay ni en el West. ¿Lo entiendes? Si te imaginan, yo soy el garón. Yo soy el garón. ¿Tú, yo soy el garón? ¿Sí? ¿Yo soy el garón? No, no, no. Es un supermarché. Hay que normalmente, no hay una vaina. Me parece muy mal. No, no, no. No. Es un supermarché. ¿Hay un misterio? No hay que verlo bien, mamá. Luis, papá. Cuando encontré mi marido, fue el señor Taraya. Y yo no soy de mi vida, pero no soy de mi vida. Pero yo no trabajo para todo esto, ¿cómo se conoce mi historia? Ya en el principio, yo trabajaba en el OVD. Yo trabajaba en el OVD y todo esto, todo esto es un cuadro que no hay. Luego de nuestro maravilla, se cambió de versión. Si tu me pones la question de saber Ce que mi marido hace en la vida Je n'aurai pas de réponse C'est vrai Oui Je n'aurai pas de réponse Parce que je ne sais pas exactement Ce que mi marido hace Le travail de mi marido Le travail précis de mi marido Le travail fixe de mi marido Je ne le sais pas Papa, arrivé à la maison Il y a plusieurs domaines Il y a plusieurs domaines Il y a un service à renseignement Il y a un agriculteur Il y a un investisseur Il y a un travail en collaboration Il y a un service à renseignement Je n'arrive pas Déjà, ce qui m'ont sunlight Il y a un cours de este momento se encuentra más. Ahora, vayamos a comenzar a la historia y vamos a explicar. Lo que vamos a hacer esto es un día de la vida de tu hogares, tú vas a bajar. Tu ves la de ella, papá. Tu vas a bajar. C спeteza. Porque en la ciudad, mi papá no tiene una pregunta que se pose. Mi papá no tiene una pregunta. La primera pregunta es que se pose la misma pregunta. Entonces, no tiene nada para mí. Pero yo no he entendido. En realidad, la historia de la gente tiene mucha claridad en nuestra vida. Y otra cosa que es muy bizarraza, papá, es que... Mi papá no tiene una buena idea. la menina lui il passe toujours ses nuits en dehors de la maison en train du travail c'est encore l'histoire qui qui fait que namana ne me déranger davantage banal alanda petit n'allez mais que mal arabie manatoma qui dans sa lettre mobile ni ans et puis le soir ils rentrent chez lui au bizarrement arrivé à la maison mobile n'a pas à la bouton n'a tourné l'omoni koutou si koa saite nana ben yon bamba c'est parce qu'il soit disant balingué problème beaucoup je sais pas quoi moi il ya c'est donc il a beaucoup de mystères papa il a beaucoup de mystères il a beaucoup de mystères à bon ben oui c'est pour que la fin de l'année nouvelle dans le quartier je comprends pourquoi vous amouriez donc voilà tandis mon regard à la colan kota sabakissi qui l'onturé la terre d'un écolo marche donc à l'os 12 ans au bac qui s'est l'écolo de vous en déguez mon corps et puis comment toi au cause d'un courage madame n'a eu d'un patron n'a eu bavane mon frère c'est une famille tene sulecuse nandako tici ko gongarais moussa non non l'unique à qui n'est aujourd'hui à côté d'un Bears attend et c'est qu'un an est ici que le ron qui va en gaje et qu'il ya une idée au bayern pas cause de la mode à moussa ovale de vende 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 comme il est comme le patron en règle de bb le bonnet bb mbboza Después de que el padre me lo responde a yo, se comporta yo, y si el padre era cuando me dijo que mi familia se quedara, ¿no? Quien es el padre? ¿Cuál es el padre? Porque me dijo que el padre era un hombre, pero el padre era tan así, pero imagina esta esta persona, no entiendo que no estaba en casa y debía ir por ti a dejar de ver con el padre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, mi mamá no ha preguntado por si ella es una conferencia y le hagan a mi papá. Mi. No, no te voy. ¿No? Mi mamá no... Mi mamá no hagan a mi mamá no tiene que estar con una mamá. Mi mamá no tiene que estar con una familia. Máá no tiene que estar con una mamá. No, mi mamá no tiene que estar conmigo. No, 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 no. No hay un marido, no. Hay un marido, no. Estére se organizó a la fiesta. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si nunca je remonté. Si. 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 Si, si. 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 ¡Santé! 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 ¡Los cabuches! ¡Los cabuches! ¡Oh! ¡Muy! ¡Muy, cómo te vas! ¡Muy, cabuches! ¡Muy bien! ¡Ten, chévere! ¡Eh, ça va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ces diprin dorose en italien! ¡Chauve! ¡Ah! 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 ¡Joel! ¡Oh! ¿Vos venez, no? No. Arrête de hacer esta terrible. Yo... Yo voy a asistir a la primera escena de la práctica. Yo asistir a la práctica. ¿Puedes peter? No, yo asistir a la práctica. Vas-y. No te puse pas trop. No, no te puse pas. No te puse, no. J'arrive. Enviens, la. En buen bejigo. Ape, yo puse, no te puse. Hame de celos los agujeros. Llave de diez años. Hame de celos malas. Mi hija de celos malas. En排ante de celos malas. En fin, me dañame. Fue un traje. Chome de celos malas. Llave de celos malas. Los malas son 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 a este malas. Los malas son malas. No, los malas son malas. Pero yo a mi maestro. en esa parte, hace menos que te gusta la gente que te hace mal. ¿Cuál es la cosa con nosotros? ¡Ay, no me gusta la y me gusta! No, nunca molesta a la gente que no podríamos hacer. ¡Tengo la pequeña la gente que me hace mal! Mimi, no hay que confonderte, por favor. No hay que confonderte. Que sentiste, tu quieres decir algo así que tienes una persona por ti. para que se vayan a la gente, para que se vayan a la gente, para que se vayan a la gente, y no hay que hacer esto. ¿Qué es esto? A mi conocimiento, a los que me saben, hay que hacer esto. Y a mi familia, y si hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y el resto, vamos a organizarnos. Ya, mi mamá, y se vayan a la gente, no, no. Pero si tienes que hacer esto, aquí tienes que hacer esto, ¿cómo estás? No, 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 no. Si tienes que hacer esto, tienes que hacer esto en sanidad. Si tienes que hacer esto en la familia, tienes que hacer esto en la familia, y tienes que hacer esto, Es como eso que se pasa. Si tengo esto, mi mamá es mi familia, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok. Ok. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te pones la salud? Sí, sí. ¿Estás triste? No, no, no. Cada vez que te veo, normalmente, me llamo a un poco de miedo. Me llamo a un poco. Me llamo a un poco. Me llamo un poco. ¿Dónde te vas a ir a un bala? No, no. Me llamo a un bala, y yo. No, yo sé. Me llamo a un bala. ¿Qué te gusta? ¿Tú? ¿Qué te gusta? No, no, no. ¿Tú? ¿Qué te gusta? ¿Y después de la otra escuela, ¿qué te gusta? No, no. Ah, sí. No, 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 no. Pero no respeto. Eso es todo. ¿Tú? Sí. ¿Tú faltas respeto? Cuando estoy muy claro. Se dice, no es muy claro. Cuando se dice lo mismo, porque creo que con esto es algo así. Así, la procedura de la salud, es bueno, la salud es bueno. Y, no, 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 no. No, en vez de que te llamas. No, no, no. No, no, no. ¡Ah! ¡Ah! Tome fe State en 2018 Tomeksi Eencho전 que acaba mi venido Tomeksi malieron Tome PK Tome bien Me parezca Llena Ensao oeuf Peu담 well Ipительно La familia Chant S A En Ne ¿Pero mentir? ¿Pero mentir? ¿Pero mentir? ¿Pero mentir? Tu as raccocé tu teléfono mientras que tu étais en la duche, ¿no? ¿Pero mentir? 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 Estoy en acá. Sí, en ot dunia. En una farmacia Entonces tú no eres más en la cama Tú no eres más en la cama Ahora tú eres en la farmacia, ¿sabes? Ahora tú eres en la farmacia No, pero Tú no eres más céntexa Y tú no eres más en la flujo ¿Verdad? ¿Te aclaré? ¡Mamá! ¿Te aclaré conmigo? Te aclaré conmigo Cuando estamos atrasando Te aclaré conmigo Te aclaré conmigo ¡Mamum! ¡Claré conmigo! ¡Fá una vez! ¿Qué te aclaré conmigo? ¿Qué te aclaré conmigo? Los dos nombos son se ha Letitera Yo a ganas calma. No teveré. No teveré. Yo a ganas calma. Si lo peces. Ya especialmente calma. No teveré. Si teveré de tuveré en nuestras manos. Ya tengo que ganas calma. Que te veré. No teveré. Si, si teveré es malo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Y si tú tienes un provecho de la red? ¿Lo que tú puedes deberías tener? ¡Ah, tu me as imbéclado! Pero tú tienes algo que has de lo que tú eres organizador, así que tu tienes la organización. Bueno, yo soy organizadora. ¡There me confío! Me parece que yo tengo que hacerlo en especial y no me la change. Yo soy growlata. Yo soy una organización y yo. Yo soy growlata y yo también. La humanización ha mudado aquí. ¡Así yo detra mal! Ahí está esto. Mi chiberal. Mi madre. Es y number una bola firme con esta mujer con ella. Pero si es yo la única en esta noche... Esco unaola. Como ya mo tu esengaka, mo boko mo cosongolo Pipayangwe tongami, pipayelikia epe mi Nyangabo mo inatonga, ikolo na Jesucristo Malopa na ye mo boko, hoy de Zimbabon mo inangata Na ye ye, kakayende, eia weo, obele yonde Mwono ya mo tu esengaka, netingia mo cosongolo Pipayangwe tongami, pipayelikia epe mi Nyangabo mo inatonga, ikolo na Jesucristo Pipayangwe tongami, pipayelikia oye Zimbabon mo inangata Na ye ye, kakayende, eia weo, obele yonde Soko papa kufia tikibiti kena nani Na ye ye, kakayende, eia weo, obele yonde Mwono ya mo kufia tikibiti kena nani Na ye ye, kakayende, eia weo, obele yonde Sokia pini, sungia famia zali tena Na ye, kakayende, eia weo, obele yonde Aina makina bandekola ye, josefateka makina Mwono ya ye, goro na zape tikakie soki no kete Aako makiko, po zimone Mwono ya mo kufia tikibiti kena nani Ya wee, kakayende, eia wee, obele yonde Nangolo be, obele yonde